No hecha nadie el rato. ¿Qué es lo que escuchó? Bueno, acá dice, hay quien dice, trae acá el Midrash, el nombre del Midrash. El que escucha el consejo es un sabio. Esto es Jacob. Así es el Midrash Rabah. Y el Midrash Lecahtov, ahí estudiamos. ¿Qué nos dice el Midrash? ¿Qué está escrito? Escucha, hijo, el reproche de tu padre, y no te apartes de la Torah de tu madre. Esto es Jacob Abino, como está dicho, que escuchó Jacob al papá y a la mamá. Y en el Tanjumá, en el Tanjumá viejo, dice, No entiendo nada. Te vas a levantar por mérito de Jacob, que sobre él está dicho. Que la mamá le dijo, andate a Padán Haram. ¿Qué está bien Padán Haram? Está en la casa de Labán. ¿Qué es lo que pasó? Que Labán no estaba en Haram. Puede ser que Padán Haram sea Haram, qué sé yo. ¿A dónde lo mandó? No, no, no. Elías era Haram, pero parece que después Labán se mudó. Ah, ya. Lo mandó Padán Haram. No, pero Bayezé, Bayezé y Jacob le Haram. Si está escrito Bayezé y Jacob le Haram, pero Bayezé. ¿Y entonces? ¿Por qué lo mandó Padán Haram? Bueno, Padán Haram debe ser la tierra y Haram es la ciudad. Algo así debe ser. Vamos a ver después lo que dice Raji sobre esto. Nos vamos a fijar. Pero lo importante acá es otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Después de que todo lo que pasó con las bendiciones de Isaac, que Jacob le engañó al hermano, se llevó las bendiciones. Que en realidad las bendiciones eran para él. Rivka quería que las bendiciones sean para él, para Jacob. Así quería la mamá. Y la mamá dijo, si papá se enoja, el castigo que sea para mí. Y tuvo un castigo Rivka por esto. Pero, ¿por qué? Porque Isaac se enojó un poquito. Pero, ¿qué pasó? El que se enojó más fue Isaac. Y no se enojó con la mamá, se enojó con Jacob. Dijo, Isaac me engañó dos veces. Entonces ahora lo voy a matar. Rivka escuchó que lo va a matar. Entonces Rivka le dice, ahora te vas a la casa de mi hermano. ¿Cómo es? Guatemala y Guatepeor. ¿Cómo es? No sé, no sé a dónde es mejor. ¿Dónde es mejor ir a Guatemala? Perdón, los de Guatemala. Pero, ¿dónde? ¿A Guatemala o Guatepeor? Sí. ¿Por qué? Porque está acá, está acá y Isaac lo quiere matar. Si vaya hasta Labán. Labán no era ningún santo tampoco, ¿no es cierto? No. Entonces, pero bueno, Rivka le dice, andate, escapate a la casa de mi hermano. Para que... Hasta que se le pase, hasta que se le pase el herbol. La furia, sí. Hasta que pase el temblor. ¿No? No se va a hacer. Hasta que pase el temblor. Bueno. Eh... Eh... Está esperando. Eh... ¿Y Isaac qué le dice? Isaac no tiene, no sabe que Yacob lo quiere matar, que Esab lo quiere matar a Yacob. Pero, dice, querido, ya tenés 63 años, es hora de casarte. Entonces anda a la casa de mi cuñado, anda a la casa de Labán. O sea, los dos le piden lo mismo a Yacob. Los dos le dicen lo mismo, que se vaya a Harán, que se vaya a la casa de Labán. Tiene que empezar a hacer su vida. Isaac le dice que vaya a buscar novia y la madre le manda a escaparse. Claro. Entonces, él escuchó al padre y a la madre, a los dos escuchó. Muy bien. Y esto, nos dice el Midrash, que este es el Jajam, el sabio, es el que escucha a los dos. Esto es Midrashim. Dice el Rab Bruk. Sege Saire Brajá. En su libro, Idyone Musar. Nos enseñan a nosotros hasta dónde es... Le dieron importancia a los sabios al trabajo de Yacob. Que él, o sea, perdón, no al trabajo, a la realidad de que Yacob escuchó la voz del padre y de la madre. Por un lado, él, por un lado, uno de los Midrashim lo nombran, le ponen un título a Yacob de Jajam, sabio. Y por mérito, ¿por qué? Por mérito de esto, de escuchar. Y nos dicen también los sabios que gracias a que Yacob escucha al papá y a la mamá, entonces Israel puede salir del destierro, gracias a esto que hace Yacob. Y hay algo que no se entiende. ¿Por qué? Si él escucha el consejo, un consejo bueno de los padres, los padres dan un consejo. A ver... La pregunta cuál es. Para escuchar un buen consejo de los padres, ¿es necesario sabiduría? ¿Hace falta tanta sabiduría? Los padres dan un consejo. Los padres ya tienen la sabiduría. No, pero estamos preguntando al hijo. El hijo que escucha el consejo de los padres, ¿necesita sabiduría para escuchar el consejo de los padres? Los padres dan un buen consejo al hijo. Le dicen... La mamá le dice... No, escapate de la casa de mi hermano, porque... Sabiduría quiere matar. Es un consejo bueno, ¿no es cierto? Se nota que es bueno. Padres o padres. Esos padres, sí. Los padres siempre... El consejo de los padres... Tratamos de dar buenos consejos. Pero a veces no sabemos si es bueno o no bueno. Cariduría dice que... Los padres van a aconsejar para bien. Esa es la intención. En Yazzulo... No, está hablando de Yacob. Yacob lo aconsejaron para bien. Para salvarse la vida, para salvarse de Sab. Y se preocuparon... O Rivka que se preocupa por salvarle la vida. O el padre que está preocupando por el futuro. Que se case. Porque de él va a salir el pueblo de Israel. Entonces... De acá hay un fundamento muy importante. Muy grande. Nos reveló acá... Nos revelaron nuestros sabios algo muy, muy importante. La persona que no es sabia... No escucha... La voz de alguien que lo aconseja. También... Cuando le están dando un buen consejo. Y... Y el consejo ese es para el bien de él. ¿Por qué? ¿Esto por qué? Porque... Él... Yo... Yo lo sé todo. Yo no... Nadie me tiene que aconsejar nada. ¿Vos me venís a dar un consejo a mí? ¿Quién sos vos? Yo soy grande. No porque... Yo soy grande. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? Yo... ¿Al lado mío? ¿Quién sos? Nada. Nada. Yo... Yo no te necesito escuchar nada de lo que más me digas. Yo lo sé todo. Esto es. Yo lo sé todo. Yo no necesito... ¿Acaso vos me vas a decir algo que sea mejor que lo que yo pienso? Eso es un necio. ¿Eh? Eso es una presencia. Bueno. Por eso. Por eso. Esto es lo que va a pasar con el que no es sabio. El que no es sabio. Por más que le traigan un consejo bueno, él no escucha. Él dice... No. No hace falta. ¿Para qué? ¿Para qué? Inclusive cuando... Cuando se... Se ve. Y yo estoy en una situación de peligro. Inclusive peligro de vida. Y todo el futuro depende... Está en los platos de la balanza. Y yo estoy escuchando. Estoy escuchando lo que me dicen. Y lo que me dicen es lógico. Y es seguro que esto me va a salvar. Pero... Yo tengo... Tengo un problema muy grave. Primero... Soberbia. Yo me creo mejor. Claro. Y aparte intereses personales. Vos me estás diciendo algo que a mí... Yo veo que no me conviene. El problema es que no es algo nada. Claro. Yo sé que si yo hago esto es mejor. Y esto es mejor para mí porque yo quiero esto. Hay intereses personales de por medio. Y aparte la soberbia. Entonces eso enceguece los ojos. Por eso... Por eso... Por eso discute con él. Y no recibe nada. No recibe ningún consejo. Inclusive del padre y la madre. Que seguro ellos quieren hacer bien para él. ¿Y por qué? Porque esa es la naturaleza de la persona. Así somos. Así somos. Hay muchas personas que... Las tratas de aconsejar. Y... Te miran como diciendo aquí... ¿Qué me está diciendo? ¿De dónde salió? ¿Quién te pidió un consejo? ¿Quién? Yo no necesito consejos. Esa es la naturaleza. Dice... Por eso hace falta sabiduría. Para fortalecerse a la naturaleza. Fortalecerse a los deseos. O sea... Al... 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 Al yo. Al yo. Pero no solamente a la soberbia. Sino también... Que... Yo estoy pensando... Eh... Mira... A mí me gusta... Eh... Yo me quiero comprar una autobra. Sí. Y me quiero comprar un... Mercedes. Último modelo. Mercedes Último modelo. Y el Mercedes Último modelo... Vale... Cinco veces más... Que... Un... Que se yo... Que... Un... Que un... Que un Suzuki Último modelo. Y el Suzuki me sirve más. ¿Por qué? Porque es económico. Porque pago menos impuestos. Porque es más fácil para estacionar. Tiene mucha ventaja para mí. Yo no necesito... Un... Mercedes. ¿Para qué? No, pero yo quiero Mercedes. Porque quiero que todo el mundo me mire. Me mire. Con un Suzuki no me va a limpiar. Pero no voy a tener plata para pagar impuestos. Para pagar la gasolina. No tengo... No me alcanza. ¿Pero qué me venís a decir a mí? Que compro un Suzuki. Y yo me voy a comprar esa porquería. Una bolita de porquería. ¿Para qué? Eh... Yo no quiero. Si yo no entro. Voy a aparecer que por un marciano ahí adentro. De ese cochecito. Y sin embargo, ¿qué? Pero el Suzuki es bien para mí. Y vos me lo estás diciendo por mi bien. Eh, pero no. Yo quiero Mercedes. Yo quiero que todo el mundo me mire. Ahí va. Ahí va el Mercedes. Ahí va. Ah, no me puedo anular. No me puedo anular. Y el consejo es para bien. Y... No. Pero yo tengo... Tengo el interés. Alguna vez en la vida quiero que todo el mundo me mire. Entonces no escucho nada. No. Pero mirá que la policía te va a parar. Te va... Eh... Van a pensar que tenés mucho dinero y te van a querer robar. No me interesa nada. Yo quiero que todo el mundo me mire. No me interesa. Nada me interesa. Por eso hace falta mucha sabiduría. Para poder escuchar un buen consejo. Y recibirlo. Y llevarlo a la práctica. Vamos a ver. Cuántos sufrimientos. Vienen. A mucha gente. A mucha gente. A mucha gente joven. Por no escuchar el consejo. No. Solamente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que ellos saben todo. Ellos entienden todo. Entienden mucho más que otras personas. Sí. Y ellos saben lo que es bueno para ellos. Sí. Y no escuchan. No sé. Como consecuencia de esto. Ellos. No escuchan la voz de los padres. Inclusive. Cuando los padres vienen. Con un. A aconsejarles. No. No. No es que el padre viene a decir. No. Yo capricho. Quiero esto. No. Vienen a aconsejar. Normalmente. Ellos. No. No. No le piden consejo a los padres. Los padres ven que. El chico está. Haciendo algo que va. Va a tener problemas después. Y lo trata de aconsejar. Obvio. Y ellos no. No quieren escuchar. No quieren escuchar. No les interesa escuchar. Que ellos buscan. Ellos piensan. Ellos piensan que los padres. Ellos. Que no sabemos nada. De que son consejos viejos. Ellos. No quieren escuchar. Y ellos quieren hacer algo. Entonces. Ellos. Que esperan. Esperan que el padre acepten. Del principio. Todo lo que ellos. Ven. Como correcto. Para hacer. Entonces. Cuando. Y esto pasa. No solamente con los padres. Pasa con un rap. Yo. Quiero hacer algo. Y entonces le digo al rap. Rap. No es cierto. Que si yo hago esto. Va a estar todo bien. Y el rap. Me tiene que decir que sí. Porque si me dice que no. Yo tampoco lo escucho. Yo le voy a preguntar algo a un rap. Pero no le voy a preguntar. Pero si le dice que no. Me va a hacer caber. No le voy a preguntar. Le va a hacer. El rap. Me va a decir que no. Y entonces voy a preguntarle a otro. Yo le estoy preguntando al rap. Y. Para que el rap me conteste que sí. Cierto que esto es así. 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 Y que si yo hago así. Va a estar todo bien. No le estoy preguntando al rap. Que me aconseja. No le estoy pidiendo un consejo. Le estoy pidiendo que acepte. Y así nosotros a los padres también. Y a cualquier otra persona. Yo veo una persona que. A ver. Personas son economistas. Y yo. Tengo acá. 100 dólares. Y quiero hacer una inversión. En un fondo de comercio. O a invertir en. Propiedades. Con 100 dólares. Digamos. Quiero invertir. Y todo. Y entonces que. Voy a los inversionistas. Y le digo. Cierto. No. Cierto que puedo hacer. Cierto que yo tengo que hacer esto. Con esta plata. No es cierto. Ustedes harían esto lo mismo que yo. No es cierto. Si yo. Si ustedes tienen que invertir algo. Harían lo mismo que yo. No es cierto. Ellos son los que saben. Yo no. Pero yo. Yo. Así yo voy con la gente. Yo. Yo. Busco la aceptación. Nuestros sabios. Contestaron con mucha energía. A esta forma de. 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 Que es la misma forma que utilizó. Shimshon. Shimshon. Shimshon Alibor. Shimshon el fuerte. Él utilizó la misma forma. Él. Era. Justo como Shimshon no había. No había. Él era juez de Israel. Durante 20 años fue juez de Israel. Él. Y con todo eso. Nuestros sabios. Lo tratan a él como un tonto. Ajá. ¿Por qué? Porque él le dijo al padre. Eh. A esta chica yo la quiero. Quiero que ustedes la tomen para mí. A ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gustó. Le gustó. Le gustó. Le gustó. Este es el sabio de Israel. Este es el sabio de Israel. Los padres no querían saber nada con ella. Y los sabios. Los llamaron. Y el Pasuk dice. Dereh Evil. Yashar Benav. Él. No sé si es la traducción exacta. Pero. Más o menos. Eh. Lo dice así el Mishle. El. La forma de ser. El camino del tonto. Es correcto a sus ojos. Él está equivocado totalmente. Pero él va detrás de los ojos. Todo lo que ves está bien para él. La persona que se equivoca. Eh. Los sabios dicen que nunca. Una persona se da cuenta. Cuando tiene. Eh. Prejuicios. Cuando tiene. Eh. Deseos. Eh. Eh. Intereses personales. Entonces. Yo quiero hacer algo. Y está mal. Pero yo lo quiero hacer. Entonces lo justifico. Por eso dice que todos los caminos de la persona. Están bien vistos a sus ojos. ¿Por qué? Porque yo justifico todo lo que quiero hacer. Porque quiero hacer esto. A mí me interesa esto. Yo con esto voy a conseguir esto. Y yo esto lo quiero. Entonces ahora. Lo veo bien. O. Me fabrico verlo bien. El Rosh. Escribió. En el Orjot Caim. Los caminos de la vida. Escribió. Tejilat. Tejilat. Maseja. Abet. Sofam. El principio de tus acciones. Tienen que mirar el final. ¿Qué quiere decir? Que hay que pensar. Eh. Que. Que. Preceptos. Yo estoy perdiendo. Frente. Al pecado que voy a cometer. ¿Por qué? Porque el sabio tiene los ojos puestos en su cabeza. Y mira el final. Mira la consecuencia de lo que va a ser. Y después siguió escribiendo. Isaer Yeló. Tismoch. Bilbabeja. Dice. Cuídate de no apoyarte en la inclinación del corazón. Y escuchá el consejo. Y recibí el reproche. Y estos dos. Estos dos consejos vienen juntos. El que habla primero de ver el final. Y el de no inclinarse detrás del corazón. Vienen los dos juntos. Y no por casualidad. Primero. La persona tiene que pesar. Cada cosa que hace. Y tiene que calcular. Al principio. Cuál es la consecuencia de lo que va a ser. Y qué va a provocar al final. Y después. Sigue diciendo el Rosh. Y nos advierte. Inclusive después de que yo vi. Todas las posibilidades. Todo lo que puede pasar y no pasar. No apoyarse. En la inclinación del corazón. El corazón. ¿Por qué? Porque el corazón me va a inclinar. A ir detrás de los deseos. A ir detrás del ser hará. Y a ir detrás de que no piense. Me va a cerrar los ojos. Por eso. Tengo. Lo conveniente siempre es tomar consejo de otras personas. Las personas. ¿Cuál es el motivo de esto? Que la persona siempre tiene intereses. Siempre tengo un interés. Yo. Soy. Conmigo mismo. Soy. Subjetivo. No soy objetivo. Yo tengo que pensar lo que quiero hacer. Sin pensar en el beneficio. O en la satisfacción. O en el. Lo que me va a provocar. A mí. Lo tengo que ver. Separado. Y como yo separo de mí. Una cosa que yo quiero hacer. Y que me toca a mí. Es muy difícil. No la puedo separar. Por eso pedir consejo a uno de afuera. El de afuera. Ve todo. Claro. Ve todo. Y sabe que. Esto es bueno o es malo. Lo sabe mejor que yo. Por eso vamos. Tenemos que aconsejar a uno con los jajami. Por eso aconsejarse con los sabios. Y. El. 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 Siempre. El. La persona tiene. Subjetividad. Tiene intereses. Que se adelantan. A cualquier cálculo. O sea que cuando yo estoy calculando. Lo que voy a hacer. Y veo. Cómo se ve esto ahora. Y cómo se va a ver después. Está mi interés. Jugando. Y mi interés está allá. Haciéndome que. Justificando. Lo que yo voy a hacer. Aunque esté mal. Inclusive. Si yo encuentro pruebas. Muchas pruebas. Que inclinan esto a favor. Todavía. Hay una sospecha. De que. Todo esto viene por intereses personales. La fuerza de estos intereses. Es. Impresionante. Y. Vamos a verlo de acuerdo a un ejemplo. Hay el ejemplo. Lo entendí. O no lo entendí. Ah. Sí. Lo entendí. Es un ejemplo que ya vimos. Un ejemplo que ya vimos. Pero. Que. Viene justo. Eh. Es un ejemplo que trajo el sábado. Mi. No. Bardock. Creo que lo habíamos visto con el rave. El rave. Yankiel Galinsky. Creo. Eh. Sobre un campesino. Que. Eh. En el patio de él. Encontraron. En lo habíamos visto parecido. Encontraron. En el. En el patio de él. Encontraron. Eh. Varias. Como. Paredes. No paredes. Sino. Eh. Paneles. Con. El circulito. Y la flecha en el medio. Ah. Lo vimos. Sí. Por eso. Lo vimos algo parecido. Sí. Y todos apuntaban perfectamente. Al centro. Al centro del. Del. Un círculo. Y la flecha clavada en el centro perfecto. Pero perfecto. Un agujero ahí. Y muchos. Muchos agujeros. O sea. Muchos círculos. Muchos agujeros. Todo el que ve esto. Se asombra. Este es un campeón. De. Qué maravilla. Qué puntería que tiene este. Este campesino. Es tremendo. Que nunca falló. Nunca se debió del. 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 Del objetivo. Del objetivo. Del objetivo. Nunca. Hasta que. Con mucha simpleza. Le dijo. El campesino. Le dijo a la gente. Dijo. Todos tienen que saber. Que. Yo no hago como los demás. Los demás primero que hacen. Hacen el círculo. Y después. Tiran la flecha. Dicen. No. Yo. Hice. Primero tiré la flecha. Y después hice el círculo alrededor. Y entonces. Y esto. Así siempre la boca. Y esto es lo que nosotros hacemos. Con. Nuestras cosas. Nosotros que hacemos. La acomodamos. Yo quiero hacer algo. La acomodamos. Claro. Yo quiero hacer algo. Y entonces. Primero. Ya. Ya lo tengo. Ya lo hice. Ya. Ya está. Mi cabeza está todo hecho. Ya lo hice. Y después. Todo lo acomodo alrededor. Para que todo parezca bien. Todo lo acomodo alrededor. Y entonces todo está perfecto. Y yo. Tengo que ver. Que cuando yo tire mi flecha. Cuando yo haga lo que voy a hacer. La flecha va a apuntar a cualquier parte. Porque va a salir todo mal. Pero no. Yo primero tiré la flecha. Primero tiré la flecha. Apunté. No apunté. Después hago el circulito. Después todo lo manejo alrededor. De lo que yo quiero hacer. Y así es la persona. Cuando yo tengo una duda. Bueno. ¿Cómo es la naturaleza? Yo me inclino. De acuerdo a mi naturaleza. De acuerdo a mi necesidad. De acuerdo a mis intereses. Y solamente después. Entonces. Yo traigo pruebas. Para justificar. Mi inclinación. ¿Qué quiere decir? Yo tiro. Y tiro inclinado. Y. Pero después hago el círculo. Después lo pongo ahí. Eh. Porque si yo voy a tirar. Si yo hago primero el círculo. Seguro que no voy a. Nunca voy a invocar. Nunca voy a invocar. Por eso. Nos dijo. Nos previno. El Rosh. En los. Orjota Jaim. En los caminos de la vida. Cuidate de no. Apoyarte. En la inclinación. Del corazón. Escucha el consejo. Y. Recibe el reproche. Y este va a ser el sabio. Muy bueno. Muy bueno. Perfecto.